¿Y Garchi? ¿La primera cita? Para mí eso ya no O sea, automáticamente no ¿Y pero por qué no? Porque... me tiene que gustar mucho la persona Para acoger ¿Y si te gusta mucho y lo ves por primera vez? ¿Tampoco? ¿Y pero si surge de forma orgánica y natural? ¿Sólo porque es la primera vez que lo ves, dirías que no? Es que... no me... No ¿No? ¿Pero hay alguna razón? No me... No me atraves sexualmente a una persona si no la conozco Pero así es que... La conocías de antes La viste por primera vez Pero ya habían hablado Si ya venimos hablando durante mucho tiempo, sí Aunque sea la primera vez que la ves